Oiga y si cambiamos el tema, no siga por Dios a lo nuevo, la verdad me muero de frío, pero tengo miedo a los huevos. ¿Por qué nos asociamos su río y mi amigo? Le amo de veras, se lo digo. ¿Por qué nos asociamos su río y mi cuerpo? Le amo de veras, no es su cuerpo. Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez. Eso es, eso es. Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez. Eso es, eso es.